Hola, los doctores nos han enseñado que debemos quedarnos en casa. Entonces hagamos un ejercicio, con manzanas como dicen por ahí. Pero para este ejemplo utilizaremos naranjas. Imagina que este eres tú. Casual vas a una reunión con amigos al aire libre. Llegas y saludas a todos, a distancia por supuesto. Pero lo que tú no sabes es que eres asintomático. Te acercas, te ofrecen comida y convives. Y así sin más contagias a todos los que están ahí sin darte cuenta. Así de fácil es la transmisión del virus. Si no es por actividades esenciales, no salgas a reuniones o fiestas. Estamos en pandemia global y tenemos que ser empáticos. Por favor, si sales, utiliza el cubrebocas.